¿Cómo andaban? Yo me pregunto, ¿dónde es que va a jugar la selección hoy en Singapur? Mañana juegan. ¿Les gustó la semana pasada? En San Paoli, che, qué equipazo que armó, viejo. Muy bien, hay que ganarle a Brasil. Ese es mi teléfono. Le ganó a Brasil, 1 a 0, así debutó. Y mañana dice que va a poner 12 tipos en la defensa, un equipo totalmente distinto. La verdad es que San Paoli está demostrando que, bueno, hasta ahora, un partido jugado contra Brasil, uno ganado. Es un gran técnico. Perdón, ¿puedo atender? Espere que le doy cuerda. ¿Quién sos vos? ¿Quién sos vos? ¿Pero quién sos vos para decir que es un gran técnico? ¿Pero qué le pasa? ¿A quién le ganaste vos? ¿Quién sos? ¿El jefe de prensa? ¿Quién sos? ¿De Sampa Bobby? ¿Quién sos el jefe de prensa de Sampa Bobby? ¿Sampa, Juan Sampaoli? Sampa Bobby, Bobby, Bobby. Pero bueno, escúcheme, ¿por qué? ¿Por qué estaba atento usted? Sí, sí, siempre estoy metido, metido, mirando, mirando, atento como un búho. Y justo dijiste que Sampaoli es un gran técnico, digo, voy a llamar. Gloria, dame el teléfono. Bueno, escúcheme, espere, ¿me está escuchando o no? Porque no deja hablar, viejo. Por favor. Está bien, está bien. A ver, un partido jugado, un partido ganado. Démosle la derecha a ver si cambia. ¿Puedo, voy a dejar esto como era? Se daba cuerda. Apoyalo, apoyalo. No, de acá puedo decirlo. Pillalo, pillalo. ¿Me escucha? Sí. ¿Hola? Sí, sí. Sí. Bueno, muy bien, manos libres, ahora está, ¿no? ¿Se escucha bien sin arejo igual? Sí, no, sí. A ver, doctor, ¿me está escuchando? Sí, no, sí. Bueno, ¿le gustó, independientemente, le gustó a Argentina o no, el otro día? Sí, no, sí. Para mí sí, pero no, 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 no. ¿Pero jugó bien? Sí, no. Bueno. Bueno, ganó, 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 pero no, no, no. Bueno, ¿qué hacía recién, doctor, usted? Bueno. Doctor, hola. ¿Está hablando tu doctor? Hola. Ah, el expresidente, ¿cómo le va? Fernando habla de este lado. Bueno. ¿Dónde va, Rosín? Tanto tiempo. No, bueno, está bien. Qué cambiado que estás. Está bien, por ahí se confundió, pero... Bueno. No, 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 ¿usted vio las elecciones la semana pasada contra Brasil? Estoy entusiasmado con esta nueva selección. Lindo partido el viernes, ¿eh? Muy lindo, muy entretenido, muy divertido. ¿Quién le gustó la actitud? Me gustó la actitud de entrenador con ese sistema táctico de César Luis Menotti. ¿Eh? No, no, no. Eso pasó hace mucho tiempo. No, fue el viernes. El viernes temprano. Bueno, sí, pasaron muchas horas. Pero no tomo tanto tiempo, loquito. Bueno, bueno. Bueno, está muy bien. Fue el viernes. Está muy bien. Bueno, hoy tengo que seguir. Tengo mucha cocina para hacer. Acordate de... ¿Quién sobo? ¿Quién sobo? Fernando. Bueno, Bilardo sigue en argentino o se fue, porque este ya es técnico todo. Tengo el pasaje ahí. Lo saco y lo voy. Vengo, voy, vengo, voy. Vengo, no sé, capaz que me voy. ¿Quién sobo? Fernando. Bueno, bueno, bueno. ¿Quién sobo? Fernando. Bueno, ¿eh? No, no, vos no te digo. Ah, ¿con quién está hablando? No dijiste nada de Boca. Ah, no. Hace una semana que no decís nada de Boca. Pero es que Boca, los equipos locales se borraron toda esta semana. Guillermo habla. Ah, Guillermo, ¿cómo va? Hola, Gustavo. No, no, Guillermo. Escúchame. Sí. No dijiste nada del partido de Boca y jugamos el sábado. ¿Contra quién jugaron? No lo conocés. No, no, vamos a jugar el sábado con Alos Ibi. No te das. Ah, es partido difícil le toca, ¿eh? Es muy complicado. Bueno. Muy bien, muy bien. Hola. ¿Quién? Hola. A ver, hola, hola. Es aquí. Sí, perdón. Es ahora. Es el presidente Justo Vienes. ¿Qué opinas? ¡Gracias! Bueno, tranquilo. Acá estoy ahí. ¿El tema del hotel lo tiene desvelado, presidente? Nadie. Cristina, Hotel Waldorf, todo esto será verdad. ¿Qué pasa? No me gusta más la ensalada Waldorf. ¿Por qué? No me gusta más. No me gusta porque me encantaba antes. Y ahora ya está, está contaminada. Ah, bueno, por el nombre del Hotel Waldorf. Por el nombre. Por el nombre. En discordia. Le quiero mandar un saludo bien grande a Rinaldi y decirle que lo voy a invitar a la próxima cita. Ah, bueno, sí. Acá estábamos medio preguntándonos por qué no. Hicimos el trencito con Susana Rocasal. Lo dice aquí, es ahora, bailamos. La pasaron lindo. ¿Qué le dijeron en general? Que está todo, le gusta, hay correcciones. Que están felices, que están contentos y que están apoyando lo que es esta revolución de la alegría. ¿Sabe qué? Le voy a hacer una pregunta. Lo que quieras. ¿Cómo vive este lío usted y demás? Hola. Hola. Hola, Mauricio, que te va a montar los servicios. ¿Quién está? Fernando. Bueno. Fernando de este lado. No, como hay tantos en línea y demás para tanta ensalada que el hotel y esto y lo otro. ¿Alguien tiene para opinar sobre lo de la torre y todo este lío que hay hoy? Me vuelvo loco. Diego. Diego, para opinar perfecto nos viene hoy. Me prendo fuego. Diego, Diego no. No, no, no. Decime a... Está relento hoy, Dieguito. Escúcheme. Bienvenido a mi club. De 10 a 10. De 10 a 10. ¿Qué tiene para decirle? Yo tengo muchas cosas para decir. Pero no es el horario. Ah. ¿Me entendés? Sí. Y hablaron de mí. ¿Cuándo? Hablaron de mí hoy. ¿Cuándo? Hoy hablaron de Antorcha. ¿Qué haces, Daniel? ¿Cómo andás? Hola, Lío. Sí, es un lío tremendo, pero no era... Hablaron de mí también. Sí, pero no te querés... ¿Tenés algo para opinar sobre el tema ese? Creo que vos no sabés nada. Que está más... Vos, Lío, nunca tuviste con alguna mina, esas cosas, ¿no? Sí, con Antonella, por eso me caso. Ah, bueno, bueno, pero nunca... Me quedo para meter en un lío, ¿no? No, no queremos... Madre. ¿Eh? Bueno, hola, esa era mi mamá. ¿Cómo? Decime Antorcha. ¿Qué? Decime Antorcha. Yo sigo acá, sigo en línea. Decime que hable de boca. ¿Quién sobo? No, no, no. ¿Quién sobo? No, no puedo seguir la conversación. ¿Quién sobo? Cortame, cortame la línea. Gracias, gracias, pero basta. Basta. Si no, no puedo cocinar, no llego. Es un desastre. Bueno. No. No.